Como el relámpago que cae del oriente y va al occidente Así será cuando venga el Señor Como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera Así será cuando venga Jesús Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Cristo Jesús volverá Con voz de mando descenderá del cielo Y tocará trompeta Así será cuando venga el Señor Él llamará a los que han dormido Y a los que hemos creído Así será cuando venga Jesús Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria de Cristo Jesús volverá Regresará y en un lugar Vela y llora El tiempo se acerca Juificate en Él Conságname a Él Porque tu Señor Él volverá Y a su gloria me transformará Regresará Y en una nube me arrebatará Él volverá Y a su gloria me transformará Regresará Y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Cristo Jesús volverá Él volverá Él volverá Él volverá ¡Gracias por ver el video!